El programa más loco que te llena de emoción Ay, 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 ay Vengo cantando Y arrancamos con parambuleando Ay, 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 ay Vengo cantando Y arrancamos con parambuleando Oiga, ¿qué problema con esto? ¿A del fútbol? Y las tiradas que se pega cada quien Cuando sale de una casa para otra chosa Como que Diego Calvo parece Como cuando le ha echado a uno la mujer de la casa No, 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 no Es un mentira Ay, lo echaron, lo echaron, lo echaron En Estados Unidos Oiga, esto que voy a decir No me digan tapudo Pues yo conozco a Diego Y si ha sido manudo Manudo total De carajillo Ay, ay, mamita Pero se pega una blada Que la voy a comentar Dice que en esa prisa Son más profesional Oiga, si te vas de una empresa No te puedes ir hablando Que eso te hace perder Oiga Que en esa pelada Se la peló Con esa blada Oiga Y hasta Pinto lo mandó a regañar ¿Lo regaño Pinto? Sí, hasta Pinto lo mandó a regañar Yo no le he hecho en moscas Sí, yo no le he hecho en moscas Sí, yo no le he hecho en moscas Y los santos tampoco Oiga, yo Lo voy a hablar yo Y si lo digo Pinto Y lo vejo parodiando Si te fuiste de la liga Pues no te vayas hablando Ay, 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 ay ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? No puede hablar del que te dio de comer Ay, 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 ay ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? No puede hablar del que te dio de comer Ay, Patito Nayo Pinto Y a mí me contaron Que cuando estuve en la liga Se hizo famoso Buen salario Muchas mujeres Ajá, salió del país Sí, muchas mujeres nos saludaban Le pedían el anógrafo Y ahora está diciendo Igualito que Cristiano Ronaldo Que el número uno es él Ajá Sí No, no, pero viejito no No, no No, si el juego El juego Es bueno De la mata De la mata Nació en buena mata En la liga deportiva Las boletas Eso sí es Y Francisco Cargo Es también De, 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 de De esa prisa No, no Es que ninguno de los calvos De ninguno de esa prisa ¿Cómo? Uno de la liga Y el otro de la liga Ay, 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 ay Que lo siento Qué manera Que se descubren Y en qué tonada Que esos calvos No son de raíces moradas Vamos, vamos Que es a tu calvo No, no, no A tu calvo, no Y que pelada Que los calvos No son de tierras moradas Ay, 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 ay Es a menudo Juntos heredianos Y el otro El amano Ay, ay, ay Qué está pasando Oye, gordo Qué estás promocionando Qué estás promocionando Algún acto No, no, no Es una casualidad Es que hay un apellido Que se relaciona ¿Será que paga? Es un calvo No lo paga 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 Y un saludo Fue muy sincero Y el invitado Se llama el mensajero Mensajero El gordo dice Que el mensajero Prende en la oficina Pero estás equivocado Te va a cantar La de la platina Ay, ay, ay Qué inteligente Con esa rola Talentiria Al presidente Ay, 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 ay Qué vacilón Parandoleando Con el gordo regalón Pam, pam